bendiciones y muy buenos días bienvenidos y bienvenidas a la taza de café perfecta con el perfecto una cápsula creada para poder compartir una o varias porciones de la palabra de dios a fin de que puedan llevarnos al siguiente nivel de fe en los términos que establece la epístola a los romanos en el capítulo 10 versículo 17 le damos gracias a dios porque su misericordia ha sido derramada esta mañana sobre la vida de cada uno de nosotros y sobre la de aquellas personas que están alrededor de nuestra vida llámese familia compañeros de trabajo compañeros de estudio vecinos etcétera etcétera sobre todas las personas que estamos desplazándonos en este momento hemos sido depósitos de la misericordia de nuestro padre celestial esta mañana vamos a hablar acerca de una pequeña porción que se consagra en el proverbio capítulo 30 y solamente voy a abordar algunos versículos el capítulo 30 es el que nos corresponde leer o escuchar este día verdad en la tradición que por lo menos en nuestra iglesia tenemos de poder leer y escuchar el proverbio el día pero poniendo con inclinación el oído a recibir el mensaje y la enseñanza que dios quiere darnos a través de esta bendita palabra leo en el proverbio 3 de el versículo 1 y luego del 5 al versículo 9 para poder tener el comentario tener el comentario de esta mañana la palabra de dios se lee en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo las palabras de agur palabras de agur hijo de jaque la profecía que dijo al varón a itiel a itiel y a bucal versículo 5 toda la palabra de dios es limpia él es escudo a los que en él esperan no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso dos cosas he demandado no me las niegues antes que muera vanidad y palabra mentirosa aparta de mí no me despobreza ni riqueza manténme del pan necesario no sea que me sacie y te niegue y diga quién es jehová o que siendo pobre urte y blasfeme el nombre de mi dios palabra de dios vea usted el título que tiene la porción en sí es las palabras de agur y será que conocemos quién es agur verdad realmente pues la información que nosotros recopilamos en la breve búsqueda que se hace para la preparación de esta cápsula encontramos que agur era un sabio natural de arabia es decir no era judío algunos argumentan que del versículo 1 al versículo 10 de esta porción que yo leído hasta el 9 en esta mañana él es el creador de estos proverbios verdad y otros argumentan que él se dedicaba a recolectar a ser un compilador de la colección de proverbios que existían en ese momento y vemos cómo puntalea lo que es el liderazgo en esta efectiva acción si es que fue el creador o ya sea que haya sido solamente el compilador ya que hasta el día de hoy estos proverbios se continúan repitiendo pero la idea no es solamente repetirlo porque dice la palabra que no son los oidores verdad sino también los hacedores de la palabra lo que verdaderamente vamos a reflejar lo que el propósito que ella tiene en sí pero que es un proverbio entonces vamos y buscamos siempre en las fuentes verdad que nos apoyan para poder tener más claras las definiciones de las palabras porque muchas veces las hablamos pero no sabemos qué es lo que estamos diciendo en ese sentido se dice que el proverbio es una frase de origen popular repetida tradicionalmente de forma invariable en la cual se expresa un pensamiento moral un consejo o una enseñanza puede ser cualquiera de las tres vea bien un pensamiento moral un consejo o una enseñanza eso es lo que recibimos acá pero potencia lo usé muchísimo más porque esto es palabra de dios y siendo la palabra de dios vea lo que nos dice el versículo 5 toda la palabra de dios es limpia wow eso es lo más maravilloso porque vea estamos en un tiempo que es muy propicio hablarlo verdad y ya pues pasamos de un año que hemos estado ya enfrentando una situación de pandemia y donde se nos ha exigido que y es más nosotros mismos debemos de exigirnos no el tener pues las máximas reglas de higiene para poder sobrevivir verdad esta situación pero me atrevo a decir que aún el personal que se le conoce como personal de primera línea usando aún verdad toda la implementación de su equipo que usan son vulnerables también a ser contaminados y de esa manera pues por más limpio que sea ese ambiente están expuestos a la contaminación pero de igual manera en una forma de contrapeso vemos acá toda la palabra de dios es limpia cuando usted y yo entramos en contacto con la palabra de dios la garantía es de que esa higiene espiritual está garantizada y no voy a decir en un 100% porque es limitar realmente la obra de dios en nuestras vidas y es así como vemos nosotros que esa palabra limpia está a la disposición los 365 días del año las 24 horas fracción de segundo de tu vida pero cuál es la importancia y la trascendencia de esta bendita palabra en tu vida yo te lo pregunto porque yo he llegado a confrontarme a mí primero yo recuerdo que cuando empecé a caminar con cristo y empecé a congregarme en el tabernáculo bíblico bautista amigo de israel que es la iglesia madre donde yo he sido cristiano evangélico desde aquel momento verdad en el 1999 no conozco otra iglesia en el sentido de congregarme y ser parte de servir en no 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 esa ha sido mi iglesia hasta el día de hoy y hasta que cristo venga esperaría yo que así sea verdad ese es el anhelo de mi corazón pero en ese entonces quien es ahora nuestro pastor general verdad y que todos pues cariñosamente lo conocemos como el pastor júnior predicaba en el culto de las siete de la mañana que era el culto que yo siempre he estado ahí es como un culto religioso es un culto como que yo llevo mi mente más fresca más tranquila viene del descanso probablemente porque a veces si verdad tenemos alguna lucha con el insomnio pero igual recibía yo ese alimento en ese ayuno verdad físico y espiritual y que me alimentaba muchísimo y él tenía una frase que de hecho he tenido la oportunidad de comentársela a él verdad en el sentido de que él expresaba la biblia es el mapa de tu vida no sé si era una expresión propia de él o él la había tomado de otra persona pero él me enseñó a mí eso la biblia es el mapa de tu vida y para qué te sirve un mapa para que te sirve sino para guiarte entonces usted y yo queremos guía verdaderamente mis hermanos porque a veces al señor guía me pero hacemos lo que nosotros queremos no buscar la guía de dios es someternos a lo que la palabra de dios dice es difícil fíjese que yo diría verdad y ojalá que no haga refuego aquí yo diría que no mis hermanos no es difícil simple y sencillamente quiere una dosis de obediencia de parte suya y de parte mía cuando usted y yo somos obedientes a lo que la palabra de dios dice mire las cosas se van deslizaditas como con mantequilla pero cuando nosotros queremos ir nosotros armando nuestro propio muñeco entonces las cosas son más difíciles verdad probablemente las vas a lograr pero con un mayor esfuerzo que cuando somos guiados verdaderamente por dios a través de su palabra y dice él es escudo a los que en él esperan cuando usted se va a génesis capítulo 15 versículo 1 encuentra esa promesa maravillosa que se le da a abran en ese momento verdad y entonces se le dice yo soy tu escudo y yo cuando leí por primera vez eso créanme lo que no lo no lo leí como para abran lo leí para mí y esa es la invitación que yo le hago en esa mañana lea la palabra para usted no la lea simple y sencillamente como un cuento de fantasía no entienda que dios perdón puede decir entienda perdón este trate de asimilar usted en su mente en su corazón que ese mensaje que se encuentra en esta bendita palabra es para usted exclusivamente no regalemos la palabra de dios y para compartirla porque es un río de agua viva pero quedémonos nosotros también con nuestros pozos llenos de esta bendita agua porque es la que nos hace verdaderamente en nuestra vida es la única que nos da el soporte el aliento y nos ayuda a caminar verdaderamente en la rectitud que dios quiere que nosotros caminemos no es que yo lo haya logrado ya definitivamente estoy en una lucha 24 horas 365 días igual segundo segundo fracción de segundo pero también con el anhelo de querer agradar a dios y en un momento pues verdad en un momento primeramente dios eso se va a lograr en una plenitud estamos en la marcha y dice no añadas a sus palabras para que no te reprenda y sea hallado mentiroso ojo yo siempre he argumentado el hecho de que hay gente que si tiene la buena intención de querer compartir la palabra pero no la estudia y si usted no estudia la palabra de dios y usted no entra en este contacto de esta palabra limpia entonces lo más probable que usted la va a tergiversar y le va a añadir o le va a quitar cualquiera de las dos situaciones aplican para que usted pueda recibir la reprensión de dios y pueda encontrarse mentiroso usted y yo entre usted y yo podemos engañarnos verdad nos ponemos un antifajía verdad el de religioso en inglés el de servidor verdad para los que somos servidores nos ponemos el uniforme y nos engañamos entre nosotros mismos nos engañamos pero a dios no podemos engañarlo eso tenemos que tenerlo bien claro y esa es la intención de leer las porciones de palabra de la palabra de dios de las escrituras y compartirlas entre nosotros para que seamos confrontados con ella misma dos cosas te he demandado mi hermano la palabra me parece fuerte me imagino que es por el origen realmente de la misma pero yo pienso de que cada vez que vamos a pedirle a dios lo tenemos que hacer con reverencia verdad no digo que acá el proverbista no lo esté haciendo pero no se le olvide mi hermano dios tiene que recibir sus peticiones con respeto con reverencia con humillación principalmente un 10 ante dios y no se va a tener que humillar ante los hombres eso tenga lo plenamente claro no me las niegues antes que muera vanidad y palabra mentirosa aparta de mí cuántos vanidosos y vanidosas sabemos entre los que estamos oyendo acá pregunto yo sí soy un vanidoso verdad yo no digo que está mal que nosotros nos arreglemos y nos acicalemos este principalmente para ir a la casa de dios verdad porque hay algunos que van a la casa de dios como que van a la granja y muchas veces cuando van a la granja llámese cualquier lugar y se acicalan mi hijo de verdad y tiran la casa por la ventana pero a la iglesia llegan todos despatarrados y despatarradas no se peinan no se bañan no ilustran sus zapatos ni nada pero bien el tema no es ese hay otro día hablamos de esa situación solamente estoy hablando del tema de la vanidad este muchas veces ese punto de la vanidad como es un pecado entonces lo utilizamos precisamente para pecar no para glorificar a dios entonces nos está diciendo que el proverbista vanidad y palabra mentirosa aparta de mí mentiroso dice no me des pobreza ni riqueza manténme del pan necesario esto podría decirse pues una contradicción porque la verdad y las cosas es de que a mí sí me gustaría tener riqueza igualmente mi hermano y mi hermana yo quisiera ser una persona rica pero creo que ahora con los golpes de la vida la orientación de la bendición que dios me enviara tendría un destino totalmente diferente de lo que fue la bendición que dios me dio cuando yo andaba en el mundo y que hasta hoy me doy cuenta que era de la mano de dios pero que yo la desperdicie la bote la compartir y la tiré como perlas a los cerdos así de sencillo mal a la comparación pero simplemente estoy tratando de ser ilustrativo con lo que digo no me des pobreza ni riqueza manténme del pan necesario el padre nuestro dice el pan nuestro de cada día dánoslo hoy de cada día es cada día sólo hoy no importa yo creo que si lo resolvemos este día pues estamos tranquilos pero muchas veces la ansiedad nos lleva a nosotros estar pensando mañana pasado mañana la semana el mes dios tiene para cada día la provisión y la bendición y esa petición que hace el proverbista es válida mi hermano es válida verdad y tenemos que tener un corazón conforme y agradecido con lo que cada día viene a nuestra vida llámese como se llame y así sea algo suntuoso o sea algo humilde sea sencillo su corazón debe de tener agradecimiento igualmente el mío no sea que me sacia y tenía y diga quién es jehová y eso hasta es interrogante así con 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 jactancia verdad con sarcasmo y quién es jehová mis hermanos en el caminar que yo he tenido y hablo a partir del día en el que yo empecé a caminar con el señor verdad definitivamente he visto personas que han sido bendecidas por dios pero en el momento en el que están en ese momento de plenitud familiar laboral financiera etcétera 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 perdónenme el menos glorificado es dios o sea ellos se endiosan y yo he visto eso mis hermanos gente que yo conozco que no tienen ni siquiera la capacidad académica como para poder ocupar cargos dios los ha movido a un lugar de bendición y ustedes creen que el primero en ser alabado es dios no el primero en ser alabado es el mismo beneficiado y luego su familia y cualquier otra cosa llámenlo como lo llame pero dios definitivamente no a dios le dan la espalda pero cuando vuelven a necesidad bueno igual verdad la invitación de acceder al trono de la gracia está abierta las 24 horas los 365 días segundo a segundo y diga o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi dios padre bendito este que dios no permita que lleguemos a ese punto verdad porque gusta hurtar mis hermanos perder lo contrario de robar en el sentido de que voy a sustraer algo que no me pertenece del patrimonio de otra persona pero a escondidas quitar eso mis hermanos verdad para comer o para saciar híjole es una cuestión bien cuestionable pero la verdad de las cosas es de que que te llevó a estar en esa condición entonces esa petición que la presenta como demanda el proverbista acá dice o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de dios no lleguemos a eso le pidamos le adiós verdaderamente que él nos provea de ese pan necesario pero no vea el pan necesario en zapatos ropa perfumes relojes lente lo que sea si no son lentes de visión pues estoy hablando de cosas extravagantes sino mi hermano del pan de cada día de esa esa bendición porque si usted va más allá de eso mi hermano ya esa ambición y eso lo puede llevar a tener problemas graves en su vida esto mis hermanos ha sido la taza de café perfecta con el perfecto en esta mañana esperando que sea el espíritu santo el que llegue a su mente y su corazón somos ya 67 suscriptores para la honra y gloria de nuestro padre celestial esperando que los suscriptores que por lo menos escuchan y abre su mente y su corazón lo compartan con otras personas para que la palabra de dios continúe como ese río de agua viva que dios te bendiga que dios te guarde que dios te proteja y él te sature con su presencia hasta el próximo martes si dios lo permite